Música Buen día gente, hoy vamos a arrancar el día terminando el laburito de ayer pintando el jaulón, ya tenía varios días desde que se hizo, ya se estaba poniendo muy reseca la madera así que se arrancó a pintar se arrancó también temprano hoy, con la parte de adelante, ya se lleva bastante pintado así que bueno, a seguir con esto muchos van a preguntar o van a decir por los animales y la pintura y el olor pero esto no es barniz, es un esmalte con tinta, protector para proteger la madera que no tiene casi olor, por eso no se sacaron los animales de adentro de las jaulas así que bueno, a seguir pintando hoy tenemos la ayuda de la patrona así que a seguir Música 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 Gente acá se termino ya está todo la jaulón pintada Llevó tiempo pero quedó ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, como se puede apreciar, ya se terminó el día, ya está terminado por completo. Comenten qué les pareció el laburo que se hizo hoy y si quieren que vuelva a subir hablando sobre los animales, sobre algo en especial, comenten y suscríbanse, den un like y nos estamos viendo en el próximo video.